En nuestro increíblemente vasto universo, en el pequeño planeta Tierra, una pregunta eterna ha resonado a través de los siglos. ¿Estamos solos en el cosmos? Durante siglos, los humanos han estudiado los cielos, examinado registros históricos y explorado la ciencia para responder a esta pregunta fundamental. Hoy nos encontramos al borde de un descubrimiento extraordinario, un descubrimiento que promete ser la prueba más convincente, alucinante e innegable que sacude los cimientos mismos de nuestro conocimiento establecido. Estos relatos no son sólo historias, son piezas esenciales de un rompecabezas mayor. Cuando se combinen, revelarán una verdad que cegaramente remodelará permanentemente nuestra comprensión del universo. Únase a nosotros mientras revelamos 15 piezas de evidencia extraterrestre que demuestran que no estamos solos. Número 15. Cuerpos extraterrestres en el Congreso Mexicano. El 13 de septiembre de 2023, la atmósfera dentro de las veneradas cámaras del Congreso Mexicano experimentó una sorprendente transformación que recuerda a un giro inesperado en un thriller de ciencia ficción. Hamie Maussain, un renombrado científico especializado en ovnis, un consumado escritor y una conocida personalidad televisiva, ocupó un lugar central. Pero no llegó con las manos vacías, trajo consigo dos artefactos misteriosos aparentemente sacados de los reinos de la ciencia ficción. Con un aura de intriga a su alrededor, Maussain reveló lo que sólo puede describirse como objetos de profunda curiosidad. Estos objetos no eran otros que los restos conservados de seres de más allá de nuestro mundo, si, oíste bien. Formas de vida extraterrestres. Dos entidades extrañamente encogidas y que poseían un tono grisáceo fueron presentadas ante la Asamblea. Lo que más los distinguía eran sus peculiares manos, que no presentaban los cinco dedos habituales, sino sólo tres. Una característica verdaderamente extraña y de otro mundo. En un momento que podría rivalizar con el drama judicial más apasionante, Maussain, bajo juramento solemne, declaró inequívocamente que estos extraños seres grises eran de origen extraterrestre. Pero había más en esta revelación cósmica. Maussain continuó revelando que estimados investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México habían sometido a estos enigmáticos seres al rigor de la datación por carbono. Los resultados, revelados con el estilo de la gran revelación de un mago, fecharon sorprendentemente estos restos en una asombrosa antigüedad de mil años, un enigma milenario entrelazado con los misterios del cosmos. Sin embargo, justo cuando comenzamos a adoptar esta narrativa que cambia el paradigma, surgió un giro que podría rivalizar con las obras más intrincadas de ficción conspirativa. Los mismos científicos que se creía que habían orquestado este monumental descubrimiento se distanciaron de los especímenes y del proceso de recolección de muestras, negando cualquier participación. Esta abrupta disociación dejó al público desconcertado y escéptico. Era como si la trama se hubiera complicado y ahora las dudas se cernían pesadamente sobre las afirmaciones de Maussain. ¿Fue esto un engaño elaborado, cuidadosamente orquestado? ¿Podrían estos extraterrestres no ser más que sofisticados accesorios de una farsa cósmica? Vale la pena señalar que esta no fue la primera incursión de Maussain en el territorio inexplorado de las reclamaciones extraterrestres. En 2015, reveló lo que afirmó que eran los restos de un ser extraterrestre solo para verificar diligentemente los hechos y revelar que, de hecho, eran los restos de un niño humano. Esta indiscreción previa arroja ahora una sombra de escepticismo sobre su última revelación. OVNI número 14, avistado en el Área 51. Grabaciones de videos recientes han capturado algo verdaderamente misterioso cerca del infame Área 51, un lugar conocido por todo tipo de secretos. Imagínense que esta gente en Las Vegas, Nevada, miró hacia arriba y vio cosas extrañas en el cielo. Estas cosas no eran como aviones, helicópteros o incluso esos novedosos drones, Aaron OVNAS. El Área 51, escondida en el desierto de Nevada, es donde el ejército prueba todo tipo de máquinas voladoras supersecretas. Es por eso que las personas que aman los OVNIs y los extraterrestres se preguntan si existe una conexión entre estos OVNIs y las cosas secretas que suceden en el Área 51, un experto en OVNIs, Scott Warren, se entusiasmó mucho con esto. Habló de ello en su sitio web llamado UFO Saturns Daily. Dijo que alguien registró un OVNI oscuro volando a través de Nevada, justo sobre Las Vegas, cerca de la supersecreta base de la Fuerza Aérea Nellis, que no está lejos del Área 51. Esta no es la primera vez que alguien ve una cosa con forma de cubo negro en el cielo en otro lugar de Vineland, Nueva Jersey, durante una tormenta eléctrica silenciosa, alguien también vio uno. Es como si estos OVNIs con forma de cubo estuvieran apareciendo por todas partes. Y hay más, alguien filtró una imagen del Pentágono, un lugar gubernamental realmente importante, que mostraba un OVNI con forma de cubo plateado colgando sobre el océano Atlántico. Algunas personas importantes en Estados Unidos. El gobierno se preocupó cuando vio esa imagen, empezaron a pensar que tal vez había extraterrestres involucrados. Todos estos avistamientos están haciendo que la gente sienta aún más curiosidad por el Área 51. Y los expertos e investigadores en OVNIs están tratando de descubrir qué está pasando con todos estos extraños avistamientos. Es como una historia sin fin que mantiene a todos hablando y preguntándose sobre lo que hay en el cielo. Número 13. El misterio del mar de Mármara. En la noche del 13 de mayo de 2009, dos individuos, Yolch y Yalman, estaban observando las estrellas en los suburbios de Estambul, Turquía, cuando hicieron una observación intrigante. En el cielo sobre el mar de Mármara, vieron una embarcación inusual con forma de platillo que permaneció suspendida silenciosamente aproximadamente una milla de distancia y 500 pies sobre el mar durante aproximadamente 30 minutos. Yalchin, utilizando el zoom, afirmó haber discernido dos seres extraterrestres pilotando la supuesta nave desde el interior de una ventana de la cabina. Vale la pena señalar que Turquía tiene un registro histórico de fenómenos de este tipo, con avistamientos documentados que se remontan a la antigüedad. El video de Yalchin es solo un ejemplo entre varios informes recientes, incluidos encuentros con OVNIs reportados por pilotos aéreos turcos en 2016. El gobierno turco toma en serio estos sucesos y ha llegado incluso a establecer un museo dedicado a los OVNIs y la vida extraterrestre en Estambul. Los expertos sometieron las imágenes a un análisis riguroso para determinar su legitimidad. El investigador forense de videos Michael Primo no encontró indicios de manipulación o efectos generados por computadora, lo que sugiere que el video no había sido manipulado. Sin embargo, no todo el mundo está convencido de las afirmaciones del video. El astrónomo y especialista en efectos de video Mark D. Antonio se muestra escéptico sobre la posibilidad de discernir a los ocupantes dentro de la nave haciendo un acercamiento, teniendo en cuenta la gran distancia. El experto en aviación Tim McMillan duda de que el objeto sea un avión experimental debido a su falta de características típicas de la aviación. Plantea la posibilidad de que surjan ilusiones ópticas de barcos pesqueros distantes en la superficie del agua. A pesar de las investigaciones en curso, el enigma que rodea a la nave con forma de platillo y sus supuestos ocupantes alienígenas persiste y permanece sin resolver. Número 12. La bola misteriosa de Betts. En los primeros días de 1974, la familia Betts en Fort George Island, Florida, compartió alegres deseos de año nuevo, felizmente sin saber que el destino les tenía reservada una sorpresa sobrenatural. Su extraordinario viaje comenzó a desarrollarse el 27 de marzo de 1974, después de un incendio forestal cerca de su casa. En medio de su investigación, mientras la familia de tres miembros revisaba las ruinas carbonizadas, se toparon con una maravilla que pronto cautivaría su imaginación. Una pequeña y misteriosa esfera metálica que descansaba inocentemente en el suelo. A primera vista, pensaron que podría ser una reliquia de los conquistadores de Nueva York, tal vez una bala de cañón olvidada. Intrigados por el atractivo de la enigmática esfera, la llevaron de regreso a su casa, colocándola a la vista pero sin sospechar lo que les esperaba. Les llevó varios días darse cuenta de que no se trataba de un descubrimiento cualquiera. La revelación vino de Charlie Betts, el único hijo de la familia. Un día, mientras rasgueaba su guitarra cerca de la esfera metálica, notó una reacción sorprendente. La esfera respondió a la música, emitiendo un sonido rítmico y pulsante que llenó su hogar con un ambiente extraño pero cautivador. Pero eso fue sólo el comienzo de este encuentro sobrenatural. La esfera metálica mostró voluntad propia, rodando y deteniéndose, aparentemente de forma autónoma, cambiando de dirección desafiando la física, incluso siguió a las personas alrededor de la casa. Una presencia misteriosa que dejó a la familia Betts fascinada e inquieta. Si bien la historia puede parecer la trama de una película de terror escalofriante, tenga la seguridad de que no fue una obra de ficción. La familia Betts no tuvo más remedio que guardar su inexplicable hallazgo en un baúl seguro. Sólo salió de su santuario escondido cuando quisieron compartir el desconcertante misterio con amigos y familiares. Hasta el día de hoy, la verdadera naturaleza de esta maravilla metálica sigue siendo un enigma tentador. Todos los indicios apuntan a la posibilidad de que pueda ser un artefacto que no sea de esta tierra. Lo que plantea dudas sobre la existencia de vida extraterrestre y los misterios que pueden existir más allá de los límites de nuestro planeta. Número 11. El artefacto Kassou. Es el 13 de febrero de 1961, un día grabado en la historia, todo gracias al intrépido trío formado por Wallace Lane, Progenia Maxi y MacMexo. Estas almas aventureras no buscaban oro ni joyas, sino geodas, esas rocas sencillas que a menudo esconden tesoros cristalinos. No sabían que estaban a punto de descubrir algo mucho más extraordinario. En lo profundo del terreno rocoso cerca de Ilantre, California, sus picos golpearon no solo otra geoda, sino una geoda que encerraba lo que solo podría describirse como una bujía. Ahora bien, una bujía puede no parecer emocionante, pero espera, hay un giro. Esta bujía estaba encerrada en una maravilla geológica que se remonta a hace 500 mil años. Los registros históricos nos dicen que las bujías, esos prácticos dispositivos que mantienen nuestros motores funcionando sin problemas, se inventaron hace apenas un par de siglos, en el siglo XIX. Entonces, como diablos, o tal vez no en la Tierra, esta bujía terminó siendo varios milenios más antigua que su supuesta invención. La comunidad científica quedó asombrada, rascándose la cabeza y reflexionando sobre los misterios del cosmos. Se propusieron innumerables hipótesis, pero una posibilidad tentadora se destacó como un faro en el cielo nocturno. Es muy posible que el artefacto Cassow sea un regalo de nuestros vecinos extraterrestres. Sí, lo leíste bien. Extranjeros, todas las pruebas parecían converger en este origen sobrenatural. La edad del artefacto. El inexplicable encierro en una geoda, y la absoluta extrañeza del hallazgo llevó a la conclusión de que podría ser una reliquia de una de las visitas de seres que no son de este mundo. El artefacto Cassow se ha convertido en un símbolo de lo enigmático y lo inexplicable, un indicio tentador de la tecnología de civilizaciones más allá de la nuestra. A medida que continuamos explorando los misterios del universo, sólo nos queda esperar que algún día podamos desentrañar la historia completa detrás de este cautivador objeto y tal vez hacer contacto directo con los enigmáticos visitantes que lo dejaron atrás. Número 10. Orbes azules y ovnis volcánicos. En marzo de 2021 ocurrió algo realmente extraordinario en Islandia. La roca de niebla dolce, un volcán que había estado dormido durante casi 900 años, de repente despertó y entró en erupción de una manera que dejó a todos asombrados. Pero esa no es la parte más increíble de la historia. Verá, durante este espectáculo volcánico, se instaló una cámara para observar la erupción en vivo. Estaba destinado a capturar la furia ardiente del volcán, pero terminó grabando algo aún más alucinante. En medio de todo el humo y la lava, aparecieron dos misteriosos orbes azules, colgando allí, como si fueran inmunes al calor abrasador y los gases venenosos. Parecía sacado de una película de ciencia ficción. Pero aquí es donde se vuelve aún más sorprendente. Este no es un incidente aislado. Se han informado avistamientos extraños similares de luces extrañas y objetos voladores cerca de otros volcanes de todo el mundo. Imagínese estar cerca del volcán Arnold en Costa Rica o presenciar algo extraño cerca del volcán Catepito en México. Es como un fenómeno global. Un cineasta llamado Darcy Ware quedó tan intrigado por estas historias que hizo un documental llamado Volcanic UFO Mysteries. Sugiere que estos ovnis, u objetos voladores no identificados, podrían sentirse atraídos por los volcanes debido a la increíble energía que liberan. Es como si fueran los imanes de la naturaleza para lo desconocido. Ahora, sobre esos orbes azules en Islandia. Algunos expertos piensan que podrían no ser extraterrestres ni ovnis en absoluto. En cambio, proponen una idea fascinante. ¿Sabes cómo la lava a veces puede volverse azul? Es muy raro, pero sucede cuando se mezcla azufre quemado. Entonces, estos orbes podrían ser en realidad parches de esta lava azul que simplemente se sientan tranquilamente en las laderas cercanas, no volando como naves espaciales, pero incluso con todas estas explicaciones. Todavía hay algo cautivador en este incidente de Islandia. Verás, avistamientos como estos son bastante poco comunes en Islandia, lo que lo hace aún más especial. La gente ha tratado de explicarlo como drones o linternas, pero esas explicaciones no encajan del todo. Es casi como si la naturaleza misma quisiera mostrarnos que todavía guarda algunos secretos increíbles, incluso en nuestro mundo moderno. Número 9. Monolito de Yuda. En un cañón remoto durante una misión de conteo del borrego cimarrón, la tripulación de un helicóptero y los biólogos estatales tropezaron con una vista verdaderamente alucinante. Dejaron su helicóptero para investigar, y lo que encontraron fue nada menos que asombroso, un enorme y reluciente objeto plateado ubicado en un cañón tan difícil de alcanzar que parecía casi de otro mundo. Esta desconcertante estructura rápidamente se ganó el nombre de Monolito de Yuda y se convirtió instantáneamente en una sensación en las redes sociales. Los funcionarios de Yuda se mostraron tímidos y mantuvieron su ubicación exacta como un secreto bien guardado. Pero entra David Sorber, un valiente veterano del ejército estadounidense que se encargó de embarcarse en una audaz búsqueda para encontrar el enigmático Monolito. Con una determinación inquebrantable, condujo sin parar durante seis horas extenuantes durante toda la noche, llegando al lugar justo cuando los primeros rayos del amanecer pintaban el paisaje. Para él, estar cara a cara con el Monolito era nada menos que una experiencia asombrosa, una experiencia única en su vida. Verá, los Monolitos poseen una especie de atractivo magnético que recuerda al icónico que aparece en la película 2001, una odisea espacial y los imponentes obeliscos antiguos de Egipto. La mera presencia de esta misteriosa estructura dio lugar a especulaciones descabelladas. Algunos sugirieron la posibilidad de una participación extraterrestre. Dada su apariencia desconcertante y la tentadora idea de que los extraterrestres podrían usar tales Monolitos como una forma críptica de comunicación, la noción de materiales extraterrestres extraordinarios con propiedades únicas encendió la imaginación. Sin embargo, mientras David estudiaba meticulosamente el Monolito de Iuda, se topó con señales reveladoras que apuntaban hacia la artesanía humana. Huellas dactilares y rastros sutiles de ingeniería humana insinuaban que esto podría no ser obra de visitantes de galaxias distantes. La gente empezó a teorizar sobre su propósito. Quizás fue una obra de arte o un intento de acentuar la impresionante belleza de la naturaleza. Sin embargo, el misterio se profundizó cuando el Monolito desapareció repentinamente, dejando a todos desconcertados y asombrados. Fue un rasguño de cabeza, por decirlo menos. Aunque generó fervientes especulaciones, es muy probable que este objeto haya sido creado por manos humanas o haya sido parte de una elaborada artimaña para revelar verdaderamente sus secretos. Debe someterse a un riguroso examen científico en un laboratorio. Por ahora, sigue siendo un enigma cautivador que ha capturado la imaginación de muchos. Dodecaedro romano, número 8. El Dodecaedro romano es un objeto misterioso que parece una bola pequeña y brillante con 12 lados planos. Fue fundada hace mucho tiempo, en 1739, y en realidad hay 116 repartidas por toda Europa en países como Italia, Bélgica, Francia, Hungría y Reino Unido. Lo realmente extraño es que nadie desde la antigüedad habló de ellos ni los dibujó. La gente ha estado tratando de descubrir para que se usaban estos objetos, pero ha sido difícil. Algunos piensan que podrían haber sido herramientas para hacer matemáticas, mientras que otros piensan que podrían haberse utilizado para hacer guantes. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Algunas personas piensan que estos dodecaedros podrían estar conectados con extraterrestres. Esto se debe a que parecen casi nuevos, sin rayones ni escrituras. Entonces la gran pregunta es, ¿los extraterrestres arrojaron estos objetos a la Tierra? ¿Y si lo hicieron, por qué? Nadie lo sabe con certeza y podría seguir siendo un misterio para siempre. Estos dodecaedros son como rompecabezas envueltos en acertijos, y su propósito continúa desconcertando a arqueólogos e historiadores. Entonces, si todavía no estás seguro acerca de los extraterrestres, estos extraños objetos podrían hacerte creer en la posibilidad de conexiones extraterrestres. Número 7. Imágenes de ovnis capturadas por los militares. Es bastante sorprendente que todavía haya gente que dude de la existencia de los ovnis, incluso cuando tenemos tantos vídeos grabados por los militares. Recientemente, el Pentágono confirmó que las imágenes y vídeos filtrados son reales, y muestran muchos avistamientos de ovnis por parte de Estados Unidos. Marineros de la Armada, todo esto está sucediendo justo cuando el gobierno se prepara para publicar su tan esperado informe sobre los ovnis. Ahora déjanos contarte sobre uno de estos vídeos filtrados que solo dura 18 segundos. Es alucinante, en este vídeo, puedes ver tres ovnis con forma de pirámide flotando alrededor del USS Russell, un gran buque de guerra cerca de San Diego, en julio de 2019. Estos ovnis no solo estaban sentados allí, sino que estaban haciendo algunos movimientos bastante locos. Y lo hicieron durante varios días, incluso mantuvieron el ritmo de un destructor, uno de esos barcos súper rápidos, durante 90 minutos asombrosos. Lo que es aún más alucinante es que estos misteriosos aviones podrían permanecer perfectamente quietos con vientos realmente fuertes, mucho más de lo que pueden hacer los globos o los drones. El Departamento de Defensa dice que gente de la Marina realmente filmó todo esto y todavía están tratando de descubrir qué está pasando. Es parte de una investigación en curso sobre estos extraños sucesos. Las fotografías y vídeos que Jeremy Corbell y George Knapp filtraron pueden no ser ultra secretos, pero están enseñando mucho a nuestra gente de inteligencia sobre los ovnis en lugares donde normalmente no hablan de estas cosas. Y hay otra historia loca. Un piloto del FAT-18 utilizó su teléfono móvil habitual para tomar fotografías de tres aviones misteriosos cerca de Oceanía. Dos de ellos reciben el sobrenombre de dirigible metálico y esfera. El hecho de que el Pentágono esté trabajando arduamente para confirmar todas estas historias de ovnis muestra que están realmente interesados en descubrir esta parte desconcertante de nuestro mundo. Parece sacado de una película de ciencia ficción. Número 6. OVNI en el sur de Florida. El 9 de febrero de 2021, en el sur de Florida, cerca de Stuart, un individuo llamado Eck conducía cuando observó un inesperado destello de luz en el cielo. Esta vista lo impulsó a detenerse. En lugar de sentir miedo, quedó cautivado por el fenómeno que se desarrolló ante sus ojos. Una importante columna blanca se extendía con gracia por el cielo y aumentaba progresivamente de tamaño. Al pasar este espectáculo luminoso sobre Stuart, dejó tras de sí un rastro imponente que se asemeja a una explosión o a un suceso extraordinario. La fascinación de X por el objeto no fue compartida universalmente. Entre aquellos con quienes conversó, algunos individuos estaban alarmados, pensando que podría ser un arma extraterrestre de origen extraterrestre. Vale la pena señalar que Florida ha sido un punto focal para avistamientos de ovnis con más de 7.000 informes documentados desde 1998. Sin embargo, es costumbre que los ovnis surquen los cielos sin dejar gases de escape ni estelas perceptibles. Se han propuesto varias teorías para explicar el avistamiento. Una hipótesis sugiere la posibilidad de que se trate de un arma de alta velocidad, como un misil hipersónico diseñado para evadir la detección del radar debido a su rápida velocidad. Otra conjetura se centra en la perspectiva de un lanzamiento de cohete potencialmente vinculado a SpaceX u otra compañía aeroespacial. Mark T. Antonio, un reconocido experto, ha descartado la idea de que se trate de un avión convencional debido a la presencia duradera de la columna. Mientras tanto, Tim McMillan, una autoridad en aviación, supone que la forma y el rastro son indicativos de una prueba de cohete o misil. Sin embargo, ningún evento de lanzamiento conocido se alinea con el suceso observado, los Estados Unidos. El ejército realizó pruebas no reveladas ese día en particular, ocultando detalles específicos del conocimiento público. Teniendo en cuenta la evolución actual del desarrollo de misiles hipersónicos en los Estados Unidos, es concebible que el evento observado haya sido una prueba temprana relacionada con esta tecnología. Si bien se clasifica como un evento de cohete o misil, la naturaleza precisa y el origen del fenómeno siguen siendo un misterio. Un evento ovni en el Congreso de México causó revuelo a nivel internacional. El periodista Jemmy Moussen mostró cuerpos diminutos con tres dedos y cabezas extrañas, afirmando que fueron encontrados en Perú en 2017 y no en la Tierra. Los críticos lo calificaron de truco y Perú cuestionó cómo los ejemplares salieron de su país. Ex-Estados Unidos, el piloto de la Armada Ryan Graves, que asistió a la audiencia, la criticó como un paso atrás. Moussen dijo que los especímenes tenían mil años de antigüedad, no estaban relacionados con especies de la Tierra y estaban fechados por carbono por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sin embargo, hallazgos similares en el pasado resultaron ser niños mumificados. La ministra de Cultura peruana, Leslie Ortega, dijo que ninguna institución científica en Perú los confirmó como no humanos y mencionó una denuncia penal contra Moussen y asociados relacionados con objetos prehispánicos. Los críticos de Moussen no han aportado pruebas para contrarrestar sus afirmaciones. La UNAM solo determinó la edad de la muestra y no publicó los resultados completos del estudio. Los funcionarios de la NASA, durante una conferencia de prensa, enfatizaron la transparencia en el manejo de muestras inusuales como estas. ¿Qué opinas de las afirmaciones de Yemi? Háganos saber en los comentarios. Número 5. Decodificando el inexplicable fenómeno del cielo de China. Una luz misteriosa reciente en China, observada aproximadamente a las 6 y 45 de la tarde hora local, atrajo una importante atención pública. Testigos de regiones como Beijing, Chongqing, Shanghai y Mongolia Interior informaron de un objeto no identificado que iluminaba el cielo y se asemejaba a una enorme antorcha. Algunos sugirieron que se parecía a la estela de un cohete, mientras que otros ofrecieron explicaciones alternativas. Videos del evento circularon en el sitio de microblogging chino Vivo, generando especulaciones, incluidas algunas humorísticas como Aliens are Coming. Esta cautivadora exhibición duró aproximadamente dos minutos, presentando rayos blancos brillantes que formaban una cola sustancial, o luz artificial que se movía lentamente a través del cielo en medio de las nubes. Un editor de una revista militar y un bloguero teorizó que podría estar relacionado con pruebas secretas del avión hipersónico de China, el DFCF. Sin embargo, es fundamental señalar que esta teoría carece de confirmación oficial en la actualidad. Se necesitan más investigaciones y análisis para descubrir la verdadera naturaleza y origen de esta misteriosa luz. Este incidente continúa intrigando a la gente, lo que lleva a expertos y autoridades a buscar respuestas y comprender su causa. Número 4. OVNI dividido. Los avistamientos de OVNI son algo raro, y presenciar un OVNI dividiéndose en dos es un evento excepcionalmente poco común. Sin embargo, un incidente digno de mención llamó la atención de los analistas que colaboran con la coalición científica para el estudio de fenómenos aéreos no identificados. Este consorcio privado está formado por científicos, expertos militares e investigadores dedicados al examen de tales fenómenos. El incidente en cuestión se desarrolló en el aeropuerto de Aguadilla, Puerto Rico, y sus alrededores. Bajo el liderazgo de Rich Hoffman, cofundador con 26 años de experiencia como analista de sistemas para el ejército de los Estados Unidos, la SCU llevó a cabo un examen exhaustivo del caso. Un piloto del Departamento de Seguridad Nacional proporcionó datos valiosos, incluidas imágenes térmicas, a pesar de los intentos de ocultar información, la SCU dedicó dos años a su investigación. El video muestra un pequeño objeto que atraviesa el océano, desciende durante la noche, pasa a través de áreas residenciales y árboles y posteriormente se divide en dos objetos distintos antes de ingresar al océano Atlántico. Los relatos de testigos presenciales y los datos de radar corroboran estas observaciones. El análisis de la SCU concluyó que el ovni tenía un origen desconocido y exhibía capacidades extraordinarias, como velocidades bajo el agua que superaban los 90 descensos aéreos desde altitudes de 120 elevaciones bajas. Número 3. OVNI en Medellín, Colombia. En el paisaje urbano de Medellín, Colombia, la adopción generalizada de teléfonos inteligentes equipados con cámaras avanzadas ha aumentado significativamente la probabilidad de que se documenten avistamientos de ovnis. En particular, un suceso reciente involucró la observación de un peculiar ovni con forma de cubo capturado en imágenes de alta definición mientras flotaba sobre la ciudad. Lo que aumenta la intriga es la presencia de un avión comercial volando muy cerca de este objeto plateado no identificado. El piloto filmó el evento desde el avión. El enigmático objeto que exhibía una apariencia metálica cúbica o de diamante estaba situado en lo alto del cielo. El piloto, que inicialmente albergaba escepticismo con respecto a los fenómenos ovni, quedó asombrado por la evidencia en video y descartó la idea de que el objeto fuera un globo meteorológico. Sorprendentemente, el misterioso objeto permaneció estacionario durante un impresionante periodo de ocho minutos antes de desaparecer gradualmente detrás de las montañas. Esto dejó a todos los observadores con una sensación de asombro, lo que provocó la contemplación del origen y propósito del objeto. Número 2. Extraterrestre descubierto en Chile. En Santiago de Chile, una mujer no identificada capturó en video un suceso notable. Grabó la visión de siete luces misteriosas bailando elegantemente en el cielo. Este metraje ha encendido discusiones sobre la posible presencia de actividad extraterrestre. Aunque no conocemos la identidad de la mujer, su grabación amateur es innegablemente sorprendente. El video muestra cuatro brillantes rayos de luz compuestos por elementos luminosos más pequeños, flotando suavemente en la atmósfera. Las manos de la mujer tiemblan visiblemente con una mezcla de conmoción y miedo mientras documenta este fascinante espectáculo. Posteriormente, una de estas luces se separa del grupo, mientras las tres restantes se deslizan elegantemente por el cielo. El carácter enigmático de estas luces suscita preguntas intrigantes. ¿Podría ser esto evidencia de entidades de otro mundo? El misterio se profundiza a lo largo del video. La mujer sigue cuidadosamente la progresión de estas luces cautivadoras, que eventualmente se multiplican en siete orbes más pequeños. Estos objetos radiantes ejecutan una compleja actuación aérea antes de desvanecerse gradualmente. Al final del video, una de las luces parpadea y gradualmente se desvanece en la vasta extensión del cielo. Concluyendo la grabación, desde que este video apareció en internet, se han realizado numerosos intentos de explicar el origen de estas luces. Algunos especulan que podrían ser aviones. Sin embargo, esta explicación falla cuando nos enfrentamos a sus prolongados periodos de quietud y su peculiar forma ovalada. Número 1. La cuña de la ayuda. Nuestro mundo es un tesoro escondido de enigmas, algunos más escalofriantes que otros. Entre estos enigmas se encuentra la desconcertante historia de la cuña de laud. Este enigma permaneció en secreto en los anales de la historia hasta 1974, cuando un dúo de intrépidos exploradores desenterraron dos colosales huesos de mastodonte en las tranquilas orillas del río Meis en Ayud, Rumanía. Su júbilo inicial surgió al darse cuenta de que estos huesos pertenecían al mastodonte, una criatura colosal con colmillos que recuerda a un antiguo elefante que se sabe que vagaba por la tierra hace unos asombrosos 11.000 años. Sin embargo, el destino les tenía reservada una revelación mayor. Escondido entre los antiguos huesos del mastodonte se encontraba un artefacto que confundiría a la comunidad científica, una cuña hecha de aluminio. Las ondas de choque reverberaron en sus mentes. ¿Cómo podría una cuña de aluminio, un metal descubierto en la tierra solo en el año 188, encontrar su lugar junto al antiguo mastodonte? Las piezas de este rompecabezas cósmico no parecían encajar, pero aquí es donde se vuelve realmente fascinante. La cuña de aluminio. Parece que no proviene de nuestra morada terrestre. En cambio, lleva la firma inconfundible de origen extraterrestre, lo que sugiere que llegó a la tierra por cortesía de seres visitantes de más allá de nuestro mundo. Sí, lo leíste correctamente. Extranjeros, este sorprendente descubrimiento implica que estos visitantes de otro mundo estuvieron entre nosotros mucho antes de lo que habíamos imaginado. Además, insinúa la existencia de sociedades extraterrestres avanzadas. Si poseen aluminio, una sustancia que estaba mucho más allá de nuestro alcance hasta una historia relativamente reciente. ¿Quién puede sondear las profundidades de su conocimiento y la singularidad de sus elementos no descubiertos? En sus propios dominios celestes, o quizás en múltiples planetas, las posibilidades son tan ilimitadas como el cosmos mismo. ¿Cuál de estas pruebas le pareció más inquietante? Háganos saber en los comentarios a continuación. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo vídeo amigos. Adiós.